¡Hola de nuevo Infonauta! Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2. En esta ocasión te traigo un navegador que mina criptomonedas por ti. Sí, sí, has oído bien. Después de haber visto una magnífica página que ya hemos comentado de minado en la nube y un simulador que también nos permite conseguir criptomonedas de forma totalmente gratuita, hoy te traigo un navegador con el que vas a poder minar y generar criptomonedas de forma pasiva. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, como siempre, te dejo los enlaces en la descripción. Una vez aquí, tendremos que descargar la aplicación, aceptamos e instalar. Yo voy a bloquear las notificaciones. Nos indica que ya lo hemos descargado. Vamos a pinchar sobre él. Nos aparece su instalador y, por lo tanto, ya podemos cerrar, si queremos, la página web. Esperamos a que se descargue. Esperamos ahora a que se instale en nuestro equipo, aunque recuerda que en la página te permitirá descargar no solo para Windows, sino también, por ejemplo, para Android. Ya nos dice que se ha completado. Vamos a cerrar. Y lo único que acabamos de añadir es un navegador con el que podremos navegar por Internet como cualquier otro. Yo, particularmente, tras descubrirlo y empezar a utilizarlo unos cuantos días, he preferido no utilizar el navegador, sino abrirlo, ponerlo en funcionamiento y minimizarlo. Y sigo trabajando normalmente con mi ordenador. ¿Cómo hacemos para que funcione? Lo primero que tenemos que hacer es pulsar sobre este icono. Si eres nuevo, puedes seguir con el tutorial que nos ofrece aquí. Yo lo voy a parar. A continuación, tendrás que crear tu cuenta. Si no la tienes ya, yo como ya la tengo, lo que voy a hacer es iniciar la sesión. En mi caso, la voy a iniciar con Google, aunque puedes iniciarla con muchas otras plataformas. Como siempre, recomiendo en todas las páginas que tengan que ver con tu economía, siempre actives la verificación en dos pasos. De tal forma que cuando intentes entrar a cualquiera de esas cuentas, te envíe un código a tu teléfono móvil para validarlo. Bien, como esta es mi cuenta, puedes observar que ahora mismo llevo minado esta cantidad de satosis de Bitcoin. Es muy poco, lo sé, pero he estado probándolo solo con un equipo. Nos da diferentes informaciones, como ves aquí, cuántas aperturas de enlace, cuántas descargas. Bueno, también tiene un sistema de referidos. Y lo importante es ponerlo en funcionamiento. Como ves, una vez logueado, me aparece cuál es mi red de minería. En este caso, como ves, me aparece que tengo un equipo que es con el que he estado haciendo las pruebas durante estos últimos días. Y como puedes ver, ya tengo acumulados en ese único equipo que ha estado minando, cuando tenía abierto el navegador, aunque lo puedes dejar minimizado, un total de 260 satosis de BTC. Como ves, no es mucho, pero lógicamente aquí lo que puedo hacer es añadir todos los equipos que yo quiera y como también vale para dispositivos Android, pues imagina cuando recopile unos cuantos teléfonos móviles o unas cuantas tables o ambos y los ponga a minar de esta forma. ¿Cómo hacemos para que el equipo empiece a minar? Pues una vez estamos aquí, lo que vamos a hacer es decidir qué velocidad le vamos a permitir a este navegador en concreto. Esperamos a que empiece. Como ves, nos aparece que está arrancando. Podemos multiplicar nuestra velocidad con este servicio que se llama Cloud Boost. Yo todavía no lo he utilizado. Cuando lo vaya a utilizar, haré un vídeo al respecto, como es lógico. Ya sabes que me gusta traer todo lo que pueda resultar de utilidad al canal. Y ya está. Ya he empezado a minar. Como ves, aquí me aparece la velocidad en hashes por segundo que me está generando este único navegador. Y como ves, en este equipo me está dando aproximadamente entre 1.000 y 1.100 hashes por segundo. Pues bien, podríamos dejarlo así, minimizar, cerrar todo lo demás y seguir trabajando con nuestro ordenador o con nuestro equipo normalmente. Si fuera una tablet o fuera un teléfono móvil, lógicamente yo lo dejaría conectado con su cargador a la red eléctrica y ya está. En fin, como ves, esta es otra forma de conseguir ingresos extra, ingresos pasivos relacionados con las criptomonedas de forma rápida y sencilla. Y recuerda que también tienes la posibilidad de utilizar tu enlace de afiliados. Y si mal no recuerdo, este navegador nos da 8 niveles de afiliados. Algo muy interesante. En fin, espero que esta información te sea de ayuda. Recuerda plantear cualquier duda en los comentarios de los vídeos que tengan que ver con lo que preguntas. Si te ha gustado el vídeo, dale like. Suscríbete, activa todas las notificaciones para no perderte nada y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, infonauta!